A partir del martes no habrá embajador español en Caracas ni tampoco representante venezolano en Madrid. Así es como contesta el gobierno a la decisión de Maduro, aplicando, dicen, el principio de reciprocidad. El ámbito diplomático implica darle el mismo tratamiento que se le ha dado al embajador de España, es decir, declarar de persona non grata y darle 72 horas para acabar en el país. Aunque el embajador de Venezuela había sido llamado a consultas por su gobierno y no está en España. Mario Isé había sido llamado a consultas por el gobierno de Maduro para tratar lo que consideran injerencias de España en los asuntos internos de Venezuela. Se produce justo después de que la Unión Europea ratificara las primeras sanciones al país, una iniciativa que según Maduro ha sido liderada por España. El embajador en Caracas, Javier Silva, ha recibido esta madrugada la notificación del gobierno de Maduro. Debe abandonar el país en un plazo de 72 horas. El padre del opositor venezolano Leopoldo López, que se encuentra en España, cree que el gobierno de Maduro intenta distraer la atención tras las sanciones impuestas por la Unión Europea. Es una cortina de humo para tapar lo que realmente está sucediendo. El Ejecutivo asegura que pese a la crisis diplomática seguirá trabajando a nivel bilateral y desde la Unión Europea para que los venezolanos, asegura el portavoz del gobierno, vivan en libertad y democracia. Gracias. 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 Gracias.